Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día, antes que nada, recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace a esta centra de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, raro, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de una fantástica promo Que nos llega de Media Mar Y es que hoy es el día sin IVA Desde hoy a las 8 hasta el lunes A las 9 de la mañana Aparte de todas las ventajas que podáis tener En Media Mar por comprar en su día sin IVA Que lo más evidente es que vamos a comprar productos más baratos Quiero recordaros que si hacéis vuestras compras en Media Mar A través de Letyshop Os vais a ahorrar el 1,5% de esas compras Por ejemplo Compras un televisor en Media Mar De 100 euros Pues en Letyshop te van a devolver 1,5€ Que luego podrás canjear a tu cuenta bancaria ¿Vale? Si no sabes cómo funciona Letyshop No te preocupes En la descripción del vídeo Te voy a dejar el enlace a un vídeo mío Donde te explico cómo funciona Letyshop Para que puedas ver cómo funciona la plataforma Y de esta manera saber todo lo necesario para operar ¿Vale? Una vez que ya lo sepas eso Pues, bueno, ves ese vídeo Te apuntas Estudias la plataforma Y luego ya simplemente Pues buscas el anunciante de Media Mar Te indicará que Te van a dar un 1,5% de cashback en Media Mar Te lleva directamente hasta Media Mar Y una vez aquí Pues lo único que tienes que hacer Es verás en grande la promoción de Media Mar Y así en IVA Haces clic donde pone ver más Y podrás ver todas las condiciones Los productos Y todo lo que necesitas saber ¿Vale? Vas a tener portátiles Vas a tener tables Audios Televisiones Todo lo que necesites Ver y saber ¿Vale? Y bueno Pues podéis aprovecharlo Como digo Pues para comprar Todo este tipo de productos Y poquito más Si tuvierais cualquier problema Con Letyshop O tuvierais cualquier problema Con Aliexpress Y las compras Pues ya sabréis Que como siempre Me podéis dejar un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre Os intentaré ayudar Encantadísimo Poquito más que añadir La verdad Simplemente Si os surgiera cualquier problemilla Pues ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Como siempre Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós